Linda década de los cuarenta Victoria Novilla canta y el pila cacá Hoy salta en el cilio a campo Quiero quiero que termina Zapateaba polo a lomo La gente lo aplodía María Altamiranda, la ley da cacá Con su zarandeo nadie la podrá igualar ¡Segundita! 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 Que creó el rancho grande Que carnaval les hacía Si dueña Yolanda Hacen Convocaba a la familia La animación fue de lujo Mucho que atrás conducía ¡Qué felicidad! Gracias al recordar Esos viejos bailarines Huevo y tempera En medio de los festejos Lo tango nunca faltaba Bailaba don Ruloace Junto a la Lela su amada Y pa' terminar Este gatito Mi tatuco humano Pero mi alma es Santiago ¡Eh, qué lindo!